Ahora conoceremos las predicciones meteorológicas y las alertas para México en este lunes 13 de mayo. Hoy enfrentamos tres sistemas meteorológicos con impactos significativos en varias regiones de México. El más destacado promete ser la interacción entre un frente frío y una línea seca, concentrándose en el norte y noroeste del país. Esta situación promete traer consigo eventos extremos, incluyendo la posible formación de torbellinos o tornados, fuertes rachas de viento y chubascos con descargas eléctricas. La naturaleza impredecible de este fenómeno destaca su severidad. Este lunes finaliza la segunda onda de calor de la temporada, manteniéndose temperaturas superiores a los 45 centígrados en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Campeche. La interacción entre un frente frío próximo a la frontera norte de México y una línea seca sobre el noreste del país, aunados al flujo de la corriente en chorro subtropical, ocasionarán la posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se esperan fuertes rachas de viento con tolvaneras, lluvias aisladas e intervalos de chubascos, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo en zonas del noreste de México. Un canal de baja presión extendido desde el oriente hasta el sureste de la República Mexicana propiciará lluvias muy fuertes en Chiapas, que podrían originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Dicho canal de baja presión también originará lluvias aisladas e intervalos de chubascos en zonas del centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Las temperaturas máximas de 40 a 45 centígrados se registrarán en Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla Norte y Suroeste, el norte de Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras se esperan en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora se pronostica para Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chiapas. Apoya al canal con tu poderoso like. Y quédate porque ahora veremos en detalle el pronóstico del tiempo en las ocho regiones y en las ciudades más pobladas del país. Para el Valle de México, cielo con nubosidad dispersa y ambiente templado al amanecer. Por la tarde, ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo principalmente en zonas del Estado de México. Viento del sur y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, principalmente en zonas de tormenta. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 17 a 19 centígrados y la máxima de 30 a 32 centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 9 a 11 centígrados y la máxima de 27 a 29 centígrados. Para la península de Baja California, cielo despejado, sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco atemplado y bancos de niebla en el occidente de la península. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de componente oeste y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. En el Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado, sin lluvia. Durante la mañana, ambiente fresco atemplado, así como frío en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en Sonora y Sinaloa. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en ambas entidades. Para el Pacífico Central, cielo parcialmente nublado, sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco atemplado con posibles bancos de niebla en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso y extremadamente caluroso en Michoacán. Viento de componente oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Nayarit, Jalisco y Michoacán. En el Golfo de México, cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día, con probabilidad de intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Tamaulipas y Veracruz, además de lluvias aisladas en Tabasco. Por la mañana, ambiente templado y posibles bancos de niebla en la región. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento del sureste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Tamaulipas. Viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el sur de Veracruz. Así como viento de dirección variable con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Tabasco. Para el sur del país, cielo medio nublado ha nublado durante el día, con probabilidad de lluvias muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chiapas, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, inundaciones y deslaves. Además, se prevén chubascos con descargas eléctricas en Oaxaca y sin lluvia en Guerrero. Ambiente templado con bancos de niebla en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas por la mañana. Durante la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en la región. Viento de componente sur de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Chiapas. En la península de Yucatán, cielo parcialmente nublado, con lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo, sin lluvia en Yucatán. Ambiente cálido por la mañana y muy caluroso a extremadamente caluroso durante la tarde. Viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la región. Para el norte de México, cielo medio nublado ha nublado durante el día con intervalos de chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en Coahuila y San Luis Potosí, mismas que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco atemplado por la mañana y frío a muy frío con heladas en sierras de Chihuahua y Durango, además de bancos de niebla en zonas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso y extremadamente caluroso en San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así como posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Chihuahua y Aguascalientes. En el centro del país, cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Hidalgo y Puebla y lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos. Ambiente templado por la mañana. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso y muy caluroso en el norte de Hidalgo, Puebla, Norte y Suroeste y Morelos. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Suscríbete al canal y que tengas un gran día. Nos vemos más tarde con más información.